sus ojitos, el doctor Fredicito, para ver la hermosa letra que usted hace. Así que pilas, pilas allá. Listos, atentos y atentas, mis amores. Continuamos con el trabajo. Vuelvo a compartir la hojita. ¿Qué pasaba, Bianca? Ahorita vamos a trabajar, mi amor, ¿sí? Atenta, luego conversamos. ¿Cómo está? Hola, hola, ya listo, vamos a terminar. Ahora sí, continúo con la lectura. Cojo mi colorcito, déjeme dejar ingresar que me faltan dos hitos por acá. Listo, ya, muy bien. Vamos a continuar con la lectura. Michelle, no estamos comiendo, mi amor, por favor. A ver, Mateo, ayúdeme. Primera palabra. Déjeme la repiso porque dice repasa. Déjeme repisar con rojo para que vea. Por si acaso esté un poquito opaco, voy a pasar con rojo. Ya, y ahí sí me va a poder ayudar a leer mi querido Mateo. Listo, Mateo, ayúdeme. Primera palabra, ¿qué dice, mi amor? Pi. Pi, le da la manito a la A juntas. ¿Cómo suenan? Ya, muy bien. Y la otra, ¿qué sonido es? Piano, piano, piano. Muy bien, vea, ya sabe leer piano. Con lapicito, ropa de fiesta, vamos. Pide pito, camina, le da la manito a la A, pia, y a la no de noche. Mire, qué linda que quedó esa letra. Piano. Pero no vamos a hacer una besita, sino dos. Dos besitas. Lía, me espero que esté igualito conmigo. Página 103. Pia. No, no de noche. Dígame, Lía, ¿en qué le puedo ayudar? Como ya, ya acabé de abajo y ya estoy pasando mi falta del medio. Ah, le falta el del medio. Bueno, bueno, ahora bien bonito, por favor, mi amor. Verá que estoy en ropita de fiesta. Cuidado, me hagan con la otra ropita. Mira, estamos practicando la ropita de fiesta. Listo, muy bien. Excelente. Erick, Leonel, ¿estás ahí? No te veo, mi Erick, Leonel. Sí, todos, sí. Ya, gracias, mi amor. Ayúdeme a leer la segunda palabra. Déjeme repisarle igual porque está opaca. Ya. Ya. Listo, Erick, Leonel. Ayúdeme, mi amor, a leer la segunda palabra. Leona. Correcto, Leona. Pero como tengo que separar por sonidos, si ves como me ganan, Fredicito, a dos sonidos. Ah, no, está bien, tres sonidos. Leona. Tres sonidos ha tenido ahí. Ya me ganan a leer porque son unos preciosos. Están repasando todos los días lectura. Leona. 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 Uno, dos arquitos. No se olvide que la N tiene dos arquitos. Uy, dado se equivoque en la L. Leona. No. 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 Excelente. Ya acabamos. Para que no quede de tarea. Acabemos, acabemos. Ya nos falta unita. Ya. Guardada esta hoja. Ya no hacemos en la tarde. Vamos, vamos. Vamos, mis amores. Profe. Sí, Bianca. Cuando ya se acabe la clase, ¿sabe lo que me voy a poner? ¿Qué se va a poner? Me voy a poner vestido y medias y zapatos. Ya, mi amor. Bueno, es que usted está uniformada. Está muy bonita. A ver, ayúdeme a leer, Bianquita. Aprovechemos su micrófono. Listo, mi amor. Déjeme le resalto para que pueda ver. Ya. ¿Cómo suena la P y la E, Bianquita? P. Oh, muy bien. P. Ne. Profe, ya la verdad se ve muy fácil. Qué bueno. Qué bueno, mi Lían precioso. Ya le voy a revisar. P. Ne. Dos sonidos. Cambiémosle de ropa. Cambiémosle de ropa. P de pera. Camina y le da la manito a la I. Dos arquitos. Uno, dos y la E. Peine. Vamos. Y la ultimita. Qué bueno. Vea, Lían. Ya nos ganó. Ya le vamos a revisar. Peine. Listo. Terminado. Ahora sí, permítame ir calificando. Permítame ir calificando. Listo. Terminado, ¿verdad? Ya puedo dejar de compartir. Sí, claro, Michelle. Ya está. Mi, mi Adaís también. A ver. Dejo de compartir y me... Listo, precioso. Guardada la hojita. Vamos a la obra literaria. Ya se acaba, ya se acaba. El viernes acabamos las actividades. De la bicicleta verde limón. Correcto. Ya vi que ya me han ganado. Página 19. Esta voy a trabajar. Muy bien. Busque, busque su folleto hasta yo ponerla en mi hojita, ¿ya? Déjeme ponerla en mi hojita para que usted pueda, déjeme enviar la foto para los que faltaron. Eso. Y que se nos vayan igualando, ¿verdad? Ya. Listo. Ahora sí puedo borrar y pegar la hojita de mi obra literaria. Déjeme la selecciono y la pego acá. Listo. Ahora sí. Facilito el trabajo de hoy día. Solo es cuestión de unir. Nada más. Ya. Listo. Y nos vamos a descansar, mis amores, que hoy día sí que han estado a full, ¿verdad? Pobrecitos. Vamos. Sí, estamos. Pero como comieron, pero como comiste mucho, Ani, no puedes quejarte. Tienes energía para muchas cosas, así que... Eso ya me pasó. Ya se acabó la energía de la comida. Listo, mis amores, ¿verdad? Dice, une con líneas a las participantes del concurso del baile con su premio. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué nos acordamos? A ver, a ver, a ver. A ver, Ani, para que te dé ánimo. ¿Qué se ganó, Romina? Acuérdate, en el concurso de baile, ¿qué se ganó? ¿Te acuerdas? Se ganó un paraguas, una bicicleta, una bufanda o una pelota. ¿Qué se ganó? Bicicleta. Correcto, porque es nuestra historia, la verde limón. Únale, mi amor, únale. Ya, ya unimos. Facilito, facilito. Adaís, ayúdame con la segunda. ¿Qué se ganó la jirafa? ¿Se acuerda? Mi amor, estamos en obra literaria. Sí, en obra literaria. Ya solo atienda, Lian, por favor. Listo, Adaís, preciosa. ¿Qué se ganó la jirafa? ¿Te acuerdas? Acuérdate, acuérdate. Para su cuello largo, largo, largo. ¿Qué se ganó? ¿Alguien le ayuda, Adaís? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, dígame. Una bufanda. Una bufanda, claro. No ve que era para el cuello. Una bufanda. ¿Qué se ha ganado, Adaís? Una bufanda. Una bufanda. Gracias, mi amor. Listo. Dilan Matías, ayúdanos. ¿Qué se ganó la cebra? Acuérdense, ¿qué se ganó la cebra? ¿Se acuerda el cuento? ¿Se acuerda? A ver, ¿quién se acuerda el cuento para que nos ayude? Ya, para acabar. A ver, Michelle. Un vestido. El paraguas. Michelle, el paraguas. Una pelota. ¿Qué será? A ver, ¿pelota o paraguas? Paraguas. Ah, ya, paraguas. Sí, fue paraguas. Listo. Únale, únale, únale. Ya, para no mojarse. Listo, preciosos. Ve, terminado. Ahora sí. Ahora sí. Ya puedes decirme, profe, son actividades finales. Ya, acabamos. Facilito. Estamos escuchando, preciosa. Listo. Lo dejo de compartir y la tarea. Verá, esto sí va a tarea. Recuerde que hace con papi y con mam. Listo. Dice que por favor le ponga las curitas. ¿Se acuerda que se cayó la pobre Romina en el cuento? Ya. Usted busca en el cuento dónde se cayó, qué se golpeó y le dibuja las curitas a Romina la elefanta. Esa va a ser la tarea. Listo. Cierro, cierro, cierro. Y cantamos. Bravo, 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 bravísimo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Lo hicimos. Muy bien. Ahora sí, preguntémosle a Fredicito cómo vio la letra porque ya nos mostraron los trabajos. Déjeme ponerle a Fredicito acá. Mire, saludemos ahora sí. Se ve, profesor. Escuche, mi amor. Escuche, por favor, ahorita. Mis preciosos, mis preciosas, muy buenos días. Qué hermoso mirarles esas caritas, ¿no? Esa actividad hasta esta hora trabajando con todas esas ganas y haciendo las cosas súper bien. Bien, felicitarles porque ustedes ya han aprendido a realizar esas letritas tan hermosas, ¿sí? Con el vestido de gala, como lo dice Claudita, ¿no? Felicitarles. Y motivarles también para que sigan, ojo, para que sigan aprendiendo cositas más nuevas, ¿sí? Como llevar de la manito, solía decir mi docente, la señorita Fanny de la Torre, de primero de básica, ¿sí? Me decía, a darle la manito para que no se me pierda esas letras. Entonces, en esa situación. Se les felicita y obviamente a los papitos que están junto a los niños también, ¿no? Esto es trabajo en equipo. Recomunado, ¿no? En equipo, ¿sí? Muchas gracias. Gracias y felicitaciones. Gracias, gracias. Dígale a la fe. Abre las orejitas. Vea, hemos terminado ya el lunes, el martes y el miércoles. Dígame, Ámbar, ¿en qué le puedo ayudar? Ya, mire, se acabó el lunes, se acabó el martes y hemos terminado miércoles. Ya estamos a la mitad de semana. Me falta jueves y viernes. Listo, vea, ya solo dos diitas. Dos diitas. Abre las orejitas. Que tenga una linda tarde. Escuchara. Portarse bien. Comer todo lo que mamita dejó cocinado o la persona que cocina en casita. Espérame, Ainhoa. Listo. Comer todo. Y lo más importante, dormir a las siete porque su cabecita necesita descansar. Y desayunar antes de entrar a clase. Por favor, nos vamos. Chao, chao, chao. Chao, chao. Mañana volveré. Me voy a mi cuartito. Me voy a descansar. Y por la tardecita el deber haré. Chao, chao, chao. Mañana volveré. Una linda tarde. Que Dios los bendiga. Y ahora sí, a descansar.